El Navío Boves Guárdame, oh Jehová, porque en ti he confiado Cúbreme de aquellos que se levantan contra mí Sé que solo en ti está mi soporo Sé que tú me pidas como a la niña de tus ojos Como a la niña de tus ojos No temeré si tú a mi lado estás En las noches cuando me agobia la soledad No temeré si tú a mi lado estás En las noches cuando me agobia la soledad Y el amigo de la esposa Guárdame, oh Jehová, porque en ti he confiado Cúbreme de aquellos que se levantan contra mí Sé que solo en ti está mi soporo Sé que tú me pidas como a la niña de tus ojos Como a la niña de tus ojos No temeré si tú a mi lado estás En las noches cuando me agobia la soledad No temeré si tú a mi lado estás En las noches cuando me agobia la soledad No temeré si tú a mi lado estás En las noches cuando me agobia la soledad No temeré si tú a mi lado estás